Acceden y comienzan a seguir un rastro de ramas que estaban cortadas, entonces empiezan a presumir que se podría haber introducido en la espesura de la vegetación. Es así que, como les decía hace aproximadamente una hora, a 300 metros de una de las calles que tiene esta reserva, en un lugar con mucha dificultad, logra dar con... Se encontraba en buenas condiciones, un tanto desorientado, estaba desorientado en cuanto a tiempo y lugar en el momento del hallazgo, pero por las primeras observaciones que hace la gente de bomberos y los especialistas en rescate, nos dicen que se encontraba en buenas condiciones de salud, obviamente un poco deshidratado.